Hola amigos, buenas tardes, estamos aquí en American Airlines, en el avión, y quiero compartir con ustedes, porque después de casi 7 horas de vuelo, desde Dallas, estamos a punto de llegar aquí a Alaska, a Cancras, y quiero mostrarles aquí por la ventana del avión lo que se ve, una cosa espectacular, un momentito. Mira que cosa linda, mira la montaña, y el atender, wow, es algo increíble, muy bonito, esto aquí es el avión, estamos en el mes de agosto, y cuando el día no es durar más tiempo, y se supone que esté anocheciendo a partir de las 11, 12.30 de la noche, así que eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que estamos viendo es algo super, super increíble, muy bonito, Mira la montaña, y a pesar de que estamos en el mes de agosto, aproximadamente terminando el verano, ya creamos que está la tienda por aquí, por toda la montaña de Alaska, así que espero que hayan disfrutado este video, y ha visto, esto continuará, llévatelo a mí y todo.